¿Qué es la introducción a GNU Linux? Para todas esas asignaturas, muchas de las cosas que vamos a explicar son muy útiles, sobre todo la parte de comandos, a la que vamos a ir después. Entonces, GNU Linux, ¿qué es? Pero primero de todo, ¿quién de aquí tiene un móvil con Android o un ordenador con Windows o un ordenador con Mac o un iPhone con iOS? Vale. Android, por debajo tiene el kernel de Linux. Windows, en la última versión, ha incluido el Linux subsystem, esa terminal que tiene Windows, que es una terminal de Linux en Windows. Vale. Básicamente, Windows ha incluido Linux dentro de Windows. Mac está basado en Unix, que es como un hermano de Linux. iOS está basado en Mac, que está basado en Unix, que es un hermano de Linux. Y, si estáis usando GNU, que ahora os explicamos qué es, por debajo usa Linux. Así que, básicamente, si estáis usando cualquier cosa que aparece en la pantalla, creo que todos habéis levantado la mano, ya estáis usando Linux, aunque no lo sabíais. Ahora, lo que vamos a explicar es cómo sacar provecho de Linux en el ordenador o en el móvil, ya lo veremos. Entonces, ¿qué es GNU y qué es Linux y qué diferencia hay? ¿Conocéis Tux? Tux es el pingüinito, es la mascota de Linux. Linux es el kernel. Por encima del kernel está el sistema operativo, que es GNU. Tiene de mascota el GNU, se pronuncia GNU, se pronuncia GNU en inglés. Entonces, la diferencia entre kernel y sistema operativo. Kernel es lo más cercano al hardware dentro del software que hay en vuestro ordenador. Es decir, vosotros instaláis un sistema operativo en vuestro ordenador, pero ese sistema operativo tiene varias capas. Varias capas de profundidad, más a bajo nivel, más a alto nivel. La capa más, más a bajo nivel, eso es el kernel, que en este caso es Linux. Cuando el sistema operativo quiere hacer cualquier cosa con el ordenador, como por ejemplo apagar, reiniciar, hibernar, escribir en un archivo, leer algo de memoria. Todo eso, el sistema operativo le dice al kernel, quiero hacer esto. El kernel lo hace y se le devuelve al sistema operativo. El kernel es la interfaz entre el sistema operativo y el hardware de vuestro ordenador. Entonces, en principio empezó antes el sistema operativo que el kernel. Empezó antes GNU que Linux. Stallman es un hombre con mucha barba, no sé si habéis visto alguna imagen suya. Vale. Stallman dijo, quiero un sistema operativo completamente libre. Si habéis visto algún vídeo suyo, sabéis que es muy pro software libre. Sabéis que no tiene móvil porque no hay móviles libres. Entonces, tiene un ordenador libre, en el que se ha instalado un bootloader libre, con un avión libre, con un sistema operativo libre, con un kernel libre, todo libre. Stallman dijo, no hay un sistema operativo libre, vamos a crear uno. Entonces, Stallman lideró un proyecto con gente de universidades y otras personas para crear un sistema operativo completamente libre. Y fue cuando empezó GNU. En ese momento, GNU estaba usando un kernel propio que también estaban haciendo ellos, que era GNU Hard. Pero cuando, unos años más tarde, surge Linux Torvalds y crea Linux, también completamente libre, las ventajas que daba Linux eran tan, tan buenas que al final decidieron... Decidieron, o sea, no lo decían ellos, pero la gente que usaba GNU decidió usar el sistema operativo GNU con el kernel de Linux. Entonces, al final el proyecto ha migrado a que ahora siempre suelen ir de la mano GNU y Linux. Ahora, hay muchos dispositivos que tienen Linux. Básicamente, ya habéis visto que todos estabais usando Linux casi sin saberlo. Aquí hay un dato interesante. Creo que este mes o el mes pasado, no me acuerdo, hay una página web que mantiene una lista con los 500 dispositivos de todo el mundo más potentes. Los 500 superordenadores más potentes del mundo. Hasta hace dos meses, el 96% eran Linux. Hace uno o dos meses, ahora el 100% de los 500 ordenadores más potentes del mundo usan Linux. Los servidores más estables usan Linux. También hay servidores con Windows, pero la mayoría de cosas que se usan en producción, que se usan en empresas, la mayoría usan Linux. Entonces, en un futuro lo vais a necesitar. En la asignatura de redes de seguridad, en la asignatura de seguridad en redes, en sistemas operativos, en redes, vais a necesitar Linux. Entonces, un motivo muy importante para usar Linux, es el mismo que os comenté antes, es el motivo por el que Stallman empezó a crear GNU, a crear Linux, es que Linux es completamente libre. Por encima de Linux hay cosas que son privativas, es decir, trozos de código, trozos de programas en los que no se puede ver el código, pero Linux y GNU, tanto el kernel como el sistema operativo, son completamente libres. Lo que significa que podéis ir a Internet, descargaros el código de todo el sistema operativo, modificarlo como os apetezca, compilarlo e instalarlo en el ordenador. Entonces, básicamente podéis editar el sistema operativo como os apetezca. Este es el motivo por el que hay tantísimas versiones de Linux, ya más adelante os hablarán de ello. La cantidad de versiones de Linux tan grande que hay es porque cualquier persona puede descargarse Linux, hacer su versión y usarla o ponerla en Internet para que más gente se la descargue, la use o si quiere la modifique y la vuelva a compartir. Vale, esto es justo lo que os comenté antes, esta es la gráfica de esta página, de los top 500. Tenéis ahí la URL, es un poco larga para si queréis escribirla, pero si escribís simplemente top500.org os sale esta página. En esta página podéis filtrar de diferentes formas cuáles son los 500 superordenadores más potentes del mundo. Si filtráis los datos por los ordenadores que usan Linux, os van a dar el 100% de los datos, porque a día de hoy el 100% de superordenadores usan Linux. Y aquí pues muchas noticias en las que se ve que Linux es el sistema operativo más adecuado para superordenadores. Ahora, más motivos para usar Linux. Linux es libre, lo que significa que se puede ver el código. Entonces, esto para gente paranoica es genial. Así que, para esta explicación, voy a dejar el turno de palabra al famoso conocido como paranoico. ¿Y por qué? Vale. ¿Conocéis a este hombre? Yo creo que sí, ¿no? ¿Hay alguien que no lo conozca? Bill Gates. ¿Y conocéis a este hombre? Ahora ha cambiado, ahora tiene otro color, pero sí, representa la misma figura. Pues, digamos que hay una querida relación entre Bill Gates y Obama, dado que al fin y al cabo tú lo que necesitas es un país que te apoye, te financie, te dé publicidad y proteja lo que es tu empresa. Pues ya no es ninguna novedad, de hecho, tras Snowden, tras Assange, tras Wikileaks y tras otras publicaciones, que Windows incluye puertas traseras en nuestros ordenadores. Es decir, se ha demostrado que hay puertas traseras en Windows y, bueno, ¿conocéis? Yo supongo que sí, ¿no? ¿Conocéis este logo? Este logo es de la NSA, la agencia, bueno, realmente el logo oficial sería otro. Este es el logo que más le representa, dado que esta agencia lo que hace es espiar todas las comunicaciones. Es decir, si una vez vais por el Atlántico y de repente veis un submarino que ha pinchado el cable que une España con Estados Unidos o Inglaterra con Estados Unidos, es de la NSA. Esta empresa, vamos a llamarla empresa, es una agencia de espionaje, pilla todo. Y Windows lo que hace es incluir puertas traseras para que agencias como esta de Estados Unidos puedan acceder a todos vuestros ordenadores sin vuestro permiso. De hecho, algo que dice Stallman es que la herramienta más peligrosa que tiene Windows es Windows Update. ¿Vosotros acordáis antes que os decían, tienes que actualizar, tú le dabas a que sí y luego tenías que esperar como una semana entera hasta que actualizase? Ahora lo hace de forma automática. Es decir, que ahora ya no es ni que os pregunte si queréis instalar algo. Ahora es directamente os lo instala, así que vosotros digáis que sí o que no, lo hace automáticamente. ¿Qué significa esto? Que ahora, queráis o no, vais a descargar lo que este hombre de aquí o este hombre de aquí o esta agencia de aquí quieran. Os están usando y a todos nosotros nos da igual, porque de hecho lo aceptamos. Porque todo esto está publicado, todo esto está hecho público de que meten puertas traseras. Y yo veo en esta facultad, de hecho vais a los laboratorios y todo el mundo usa Windows. Una universidad como la nuestra, pues esta empresa puede acceder a ella, esta agencia. ¿Qué países usan Linux? Pues está claro, si ya de por sí sabíamos que este hombre de aquí y este hombre de aquí incluyen puertas traseras, pues yo sigo un gobierno y digo, hostia, yo no voy a usar Windows y ya sé que otro país me va a espiar a mí. Yo prefiero usar un sistema operativo libre que yo pueda curiosear el código y voy a decir, vale, esto está bien, sé que no me están espiando. Entonces, ¿quién va a usar Linux? Todos conocemos a este hombre. O sea, este hombre que ahora está causando revuelo, que ahora está consiguiendo que todo el mundo diga, ay, Rusia, Rusia está manipulando nuestras elecciones, pues es este hombre que nos guiña el ojo. Es decir, aquí en España incluso han vacilado a una ministra diciendo que han sido los rusos. Y la ministra se lo ha creído, o sea, yo admiro a este hombre. Este hombre ha revolucionado todo el mundo más que Einstein o incluso Steve Jobs. Pues Rusia prohíbe Windows directamente y apostará por Linux. Básicamente por lo que decía antes, si tengo un país que es Estados Unidos con su agencia de inteligencia que nos va a espiar, pues paso de usar vuestro sistema operativo y ya yo cojo Linux. Y si acaso, modificaré todo a mi gusto, porque algo bueno que tiene Linux es, tú puedes ver todo el código y puedes adaptarlo a ti. Por eso hay un porrón de distribuciones. Y Rusia ha utilizado a Linux y reemplazado a procesadores AMD por chips ARM. ¿Quién más lo usa? Todos conocemos a este, ¿no? Este hombre es muy majo, de hecho está dando un poco por ahí. Y digamos que se creó su propio sistema operativo basado en Linux. Se llama Red Star OS, que se considera Windows de Corea, pero porque a través de ese sistema operativo lo que hace este hombre es cotillar a todo su país. Todos sus ciudadanos, su sistema operativo está conectado con el Estado. Es decir, que si un ciudadano ve porno, pues van a ir a por él. Y por suerte en este país no pasa eso, si no estaríamos todos detenidos aquí. Luego, bueno, si queréis más información, realmente con que busquéis sistema operativo Corea del Norte os aparece en Google. Así que sin problema. No lo uséis, bueno, lo podéis usar, pero no creo que venga aquí Corea del Norte y este hombre a vuestra casa. A decir que compartáis un poco. Red Star es la distribución que usan. Y claro, aquí este hombre está enfadado porque ahora ya no puede con su Windows espiar a quien le dé la gana. Distribuciones Linux. Le dejo el paso aquí a mi compañera. ¡Viva los panamecos! Hay un montón de distribuciones y un montón de desktops que se ponen con las distribuciones. Entonces, básicamente, para que las veáis un poco, esto, por ejemplo, sería Ubuntu con Unity, Ubuntu con Nome, Debian con Nome, otra vez, Debian con Nome, Debian con Openbox, con Conky y, además, personalizado. Se pueden hacer un montón de cosas. Linux Mint con Cinnamon, Linux Mint con Cinnamon, pero personalizado. Linux Mint con KDE, personalizado. Kali Linux con Nome. Apricity con Nome, personalizado. Arch, que es solo de línea de comandos, ya os lo cuento luego. Arch con Openbox. Arch con Cinnamon. Arch con Conky y con algo más, que es que hay tantas cosas que a veces no puedes saber que hay. Arch con Nome personalizado. Y, bueno, hay muchísimas distros, muchísimas. Entonces, pues, os cuento así un poco por encima las dos ramas, que puede haber, hay un montón más, pero, bueno, yo os cuento Debian y Arch. Entonces, Debian es, tiene una base libre, pero, aún así, se le pueden instalar paquetes privativos. O sea, no porque sea, tenga una base libre, no significa que tenga que ser libre por completo. Vale, entonces, pues, por ejemplo, de Debian puede salir DSL. DSL está un poco enfocado a que sea ligero. Tiene la base de Debian, pero se le ha quitado todo lo que no hace falta y, de hecho, se le ha cambiado hasta el desktop y todo. No tiene Nome, como Debian. Y, pues, eso, va un poco enfocado a ordenadores viejos o que tengan poca memoria o algo así. Cali está un poco enfocado a pentesting y a seguridad. Ubuntu, por ejemplo, Ubuntu es privativo. Ubuntu es de una empresa que se llama Canonical y tiene Flavors. Flavors son como distros que salen de Ubuntu, pero que se les cambia un pequeño detalle. Pues, por ejemplo, el desktop o lo que sea. Y, pues, de aquí salen un montón. Por ejemplo, sale Kubuntu, que tiene KDE. Sale Dubuntu, que está un poco más enfocado hacia la educación. Sale Subuntu, que tiene XFC. Sale Dubuntu, salen un montón, muchísimas. Y luego está, por ejemplo, Backtrack, que también sale Dubuntu, que es como una distribución hija Dubuntu, que está un poco más enfocada a pentesting. Por la otra rama tenemos Arts. Arts, básicamente, tú, cuando te vas a ir, a instalar Arts, está vacía. O sea, no hay nada. Lo tienes que ir instalando tú todo paso a paso y a mano. De hecho, no tiene nada hasta el punto de que no tiene interfaz gráfica. O sea, va todo por línea de comandos. Puedes instalar una interfaz gráfica, pero lo tienes que hacer herramienta a herramienta. O sea, todo muy pasito a pasito, muy personalizable, muy ligero, porque básicamente está vacío. Y está muy bien en el sentido de que, como lo estás instalando tú, si quieres volver hacia atrás, puedes volver hacia atrás muy fácilmente, porque sabes lo que estás haciendo y puedes hacer exactamente lo que tú quieras. Arts, en el fondo, debo decir que es un peñazo, porque tiene que ir todo por comandos. Entonces, como hay mucha gente que no quiere hacerlo todo por línea de comandos, hay, por ejemplo, estas tres distros que son derivadas de Arts, pero que tienen interfaz gráfica. Entonces, por ejemplo, Apricity era una interfaz que murió porque había mucha competencia y usaba Gnome. Por ejemplo, Antergos tiene un instalador gráfico, por lo tanto, ya te quita de toda la historia de los comandos y demás, pero aún así sigue siendo muy personalizable, lo tienes que hacer tú todo paso a paso. Hay ciertas cosas que se hacen por debajo, automáticamente, que te ahorra muchos problemas, pero aún así, pues eso, te da la posibilidad de personalizarlo mucho. Puedes elegir, por ejemplo, el desktop, le puedes poner KDE, le puedes poner Gnome, XFC, lo que quieras. Hay otras cosas, por ejemplo, hay ciertos programas que te deja elegir que, por así decirlo, que te lo instale. Entonces, hay una aplicación que es, ¿cómo se llama? Play on Linux. Eso, Play on Linux, que tiene Wine, entonces, pues te permite usar aplicaciones de Windows en Linux, y básicamente, eso necesita muchas librerías y muchas cosas varias que puede darte problemas si lo haces tú a mano y se te olvida algo. Entonces, una posibilidad que te da Antergoss es decirle que te lo instale directamente y pues te quitas de problemas. Manjaro. Manjaro tiene sus propias reposiciones. Entonces, básicamente, una repo es como una base, ¿no? una base de datos o algo así en la que están todos los paquetes que te puedes descargar para tu distro. Entonces, Manjaro tiene sus propias repos. Por ejemplo, Ubuntu, DSL, bueno, Ubuntu no, porque usa las repos de Canonical, que es la empresa, pero DSL, Icali y demás tienen las de Debian. Vale, pues Manjaro tiene las suyas propias. Vale, una de las cosas que tiene Buenas Manjaro es que tiene un administrador de drivers que es muy bueno. Entonces, te permite instalar muchos drivers y tal y tiene, por ejemplo, la posibilidad de que si, imagínate que tienes un problema con tu teclado, pues busca un poco la manera de solucionártelo. Como que te da más ayuda. Luego, otra cosa que tiene buena es que detecta todo el hardware que tiene conectado y le instala los drivers necesarios para ese hardware en concreto. Vale, sus paquetes son los mismos que los de Arts, pero la diferencia está en que Arts, básicamente, sale una actualización y se sube el paquete a la repo. Entonces, todos los usuarios de Arts se lo pueden descargar en ese mismo instante. Eso, lo que hace es que sea un poco menos estable porque puede haber problemas y entonces, pues, al usarlo, pues te da problemas. En cambio, Manjaro, lo que hace es no subirlo directamente sino primero probarlo un poco. Pues a lo mejor tarda un mes en darte la actualización pero te asegura que sea un poco más estable que Arts. Entonces, es un poco si prefieres tenerlo al día totalmente y no, que no te asegure que sea muy estable o no tenerlo tan al día pero que sea más estable. lo que os decía antes de Rolling Release, eso es el Rolling Release, o sea, que el hecho de que te den las actualizaciones en el momento y esas cosas, lo que te acabo de contar, vale, pues eso es el Rolling Release. Entonces, Debian, por ejemplo, no tiene eso. Debian se actualiza cada muy, muy poco tiempo. El nuevo Debian ahora es Debian 9 y ha salido hace no mucho y en cambio Arts, cada vez que tiene oportunidad sube una actualización. Vale, luego, aparte de esto, hay, os he dicho que hay un montón de distros diferentes, pues por ejemplo, hay una que se llama Red Hat que es de una empresa que se llama Red Hat que no tiene ni que ver con Debian ni que ver con Arts. Es como un Linux de pago, por así decirlo. Entonces, es bastante más estable y... ¿qué? Me gustaría, Ivara, que Red Hat es de Fedora. Ah, vale, pues... Realmente, Red Hat Distribution no es una distribución de Linux. En todo caso, lo que sería su distribución porque Red Hat es la empresa que te cuenta su distribución. Yo creo que ella se refiere a Red Hat Enterprise que es una distribución y que es de Red Hat de la empresa. Sí, pero es un centos en realidad. Lo que pasa es que la distribución de Red Hat es la que te da Red Hat es un centos que ha modificado ellos que cuesta un pastizar por eso solamente las empresas para grandes lo pueden permitir pero es un pedón en realidad. ¿Pero es una distribución? Sí. Ah, bueno, bueno, pues ha visto la aclaración, eso no lo sabía. Y eso es bastante estable y lo bueno que tiene es que tiene una empresa detrás respaldándolo. y luego por otro lado está Gento. Gento es como ya un paso más por así decirlo. Arch era por línea de comandos y era todo manual y pasito a pasito pues Gento es un paso más. Gento lo que tiene es que, por ejemplo, en Arch tú te descargas una actualización, te la descargas y se actualiza. Gento, tú te descargas el código, puedes mirar el código, puedes modificar el código, lo compilas y una vez que está compilado ya lo puedes instalar. Entonces, lo bueno que tiene esto es que, por ejemplo, si no te quieres fiar de las repos, que suelen ser bastante fiables, pero bueno, para gente muy paranoica, si no te quieres llegar a fiar de las repos, puedes asegurarte de que el código que está ahí dentro no te va a meter nada malo. Y lo bueno también que tiene es que como lo compilas tú, lo puedes compilar de la manera más eficiente para tu ordenador. Por ejemplo, Debian y Arch lo que hacen es compilarlo como de una manera así un poco estándar que sirve para todos los ordenadores. Cuando tú compilas un programa, lo que haces es pasarle unos parámetros. Si tú puedes compilarlo a mano, puedes decidir exactamente qué parámetros quieres pasar de tal manera que es más estricto y por tanto más eficiente. Y aunque solo sirve para tu ordenador, pero vas a usarlo en tu ordenador. Y vale, esto es un poco las distros que están basadas en Demia. Hay un montón, como veréis. No solo eso, sino que estas son un montón de distros que existen. Esto es solo hasta 2011 y probablemente no estén enteras. Ese cachito de aquí está ampliado aquí para que veáis todas las que están basadas en Debian. Y esto solo es Debian. Repito, solo hasta 2011 y probablemente no estén ni todas. O sea, hay un montón. Un montón, un montón. y... ¿Sigo yo? Micro, cierto. Esto ahora no lo pondréis y no lo toquéis todavía. Hay que tener mucho cuidado con esto, es como un arma nuclear. Vale. Vale, entonces, de momento, para que os quedéis con la idea un poco, de momento ya hemos aprendido lo que es la diferencia entre GnO y Linux, que es muy importante. De hecho, Stalman se cabrea cuando le dices Linux a secas porque según Stalman, Linux sería como esta parte y GnO, todo esto. O sea, esto es GnO y esto es Linux. Esto es horrible porque esto es como... No sé, bueno. El caso es, ya tenemos la diferencia, ya sabemos por qué no deberíamos usar Windows, eso hay que tenerlo claro. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué no hay que usar Windows? Dime. ¿Por qué no? Primero, porque no ves el código. Entonces, no ver el código implica que te pueden meter cualquier cosa y te la pueden meter doblada. Segundo, porque ya sabes que te están espiando. De hecho, ya hay documentación de ello. ¿Qué quiere decir que te estén espiando? No es que yo me vuelva loco, que es mentira, es como si tú coges, tienes una casa y a tu casa le pones una puerta. Pues dices, bueno, yo estoy seguro porque estoy dentro de mi puerta. Si a esa puerta tú no le pones un cerrojo, pues va a entrar quien le dé la gana. Entonces, eso es lo que está haciendo la NSA con tu ordenador pero sin tener que hacer toc-toc. Distribuciones y ciberseguridad. A mí esto me encanta. Todos conocemos a Snowden. Para quien no lo conozca, este hombre es Snowden. Snowden, personas, personas, Snowden. Y este es Obama. Es que tengo que poner a Obama y no a nuestro querido Trump porque básicamente fue en... Bueno, estaba Obama al cargo del gobierno cuando pasó lo de Snowden. Ahora está Trump, Trump se lo pasa a pipa, Trump hace lo que quiere y todavía no ha construido el muro, que yo sepa. ¿Conocéis Tails? ¿Tails? ¿Alguien lo ha usado? ¿No lo habéis usado? ¿Lo has usado? ¡Qué grande! Entonces, Tails, la idea de Tails es que tú tengas tu sistema operativo en tu USB y la forma de instalación es que lo instalas a través de otro USB. Es decir, es una instalación súper limpia que funciona solo dentro de tu pendrive. ¿Cuál es la idea de Tails si quieres instalar un pendrive? Vale. La idea es que ese pendrive sea como tu disco duro. Todo lo que tú hagas se va a guardar en la memoria RAM. Y diréis, vale, ¿por qué la memoria RAM? Pues porque en la memoria RAM tú coges, desconectas y flush. Se va todo lo que había ahí. De hecho, los forenses lo que se van a hacer si alguna vez entra la policía a vuestra casa y todo el rollo, lo que van a hacer es coger vuestra memoria RAM y directamente analizarla. Porque aún así, aunque se apague la electricidad, siguen quedando cosas. Así que, Tails, la idea es que se guarde solo en la memoria RAM. En el USB no se va a guardar nada y una vez os desconectéis, nadie sabió nada. ¿Qué es otra cosa buena que tiene? Bueno, en Tails van a encontrar bastantes herramientas para hacktivismo, como un teclado en pantalla, como herramientas de cifrado, etc. Es decir, que está orientada totalmente a hacktivismo. Diga lo que diga la gente de seguridad, hacktivismo. Tú coges Tails, te lo guardas en un USB de 64, giras o lo que queráis, os lo lleváis, lo conectáis al ordenador y ya está. Nadie va a saber nada de lo que habéis hecho, vais a usar el ordenador y vais a tener esa seguridad de que todo va a ir bien. ¿Cuáles hay más? Cubes. ¿Alguien ha probado Cubes por curiosidad? Es que ahora está un poco abandonada. ¿La has probado? ¿Qué te parece? Muy poco intensivo. Es un truño. O sea, Cubes, yo he probado Cubes y Cubes consiste en que virtualiza como varios sistemas operativos dentro del mismo. Es un intervisor. Es decir, que tú puedes ejecutar aplicaciones de Windows, aplicaciones de Arch, aplicaciones de Debian, todo en un mismo ordenador. Pero claro, si tú no tienes más de 16 GB de RAM, o sea, yo lo probé con 8, si no tienes más de 16 GB de RAM, eso peta. O sea, yo tenía ya tres pestañas abiertas y petaba. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues la idea de Cubes es que tengas una máquina que efectúe de anfitrión, que tengas otra máquina que efectúe de firewall, que tengas otra máquina que efectúe de red y que tengas otra máquina que efectúe de sistema operativo. Entonces, vas a tener completamente separado todo en unidades. Si alguien accede a una, no va a acceder a la otra. Es decir, si alguien accede a tu OSO principal, no van a poder acceder a otra. Se va a quedar donde está. Yo lo usé y me fui porque había un fallo de seguridad que no corrigieron. ¿Por qué no lo corrigieron? Vale, Cubes está hecho en C, todo muy bonito. Dicho fallo era, se hacía un exploit, era en base 64. Como estaba hecho un poco caos porque tienen que meter máquinas de golpe y todo el rollo y no hay mucha financiación y no hay muchísima gente detrás, fueron dejándolo, la gente, se conocía el exploit. El exploit se hizo súper conocido porque lo puso un chaval en un foro, o sea, ni cobró por ello, lo puso ahí y tardaron bastante en arreglarlo. Entonces, yo por ejemplo, dejé Cubes porque dije, para esto, me cojo un live cualquiera o incluso Tails y ya está. Me cojo varios y enciendo el que yo quiera. Otras opciones, algo que odio bastante, que me pone de los nervios, es cuando la gente dice, yo trabajo, o sea, yo trabajo no, yo me dedico al hacktivismo y uso Kali. Vale. Eso es un poco de, no cuadra. ¿Por qué no cuadra? O sea, aquí, ¿quién ha usado Kali? Creo que hay bastante gente. ¿Qué os gusta de Kali, concretamente? No está cadernado demasiado. Tiene un cúmulo de aplicaciones y de algo. Entonces, Kali está basado en Debian, o sea, que Kali es Debian, es decir, que vosotros desde Debian podéis instalar lo que queráis en Kali, no tenéis que tener toda la patraña esa que tiene Kali. Y lo malo que tiene es que, imaginad que vosotros tenéis vuestros propios programas, dichos programas, algunos vienen con exploits, dichos exploits puedes explotarlos desde fuera. Es decir, que ya de por sí Kali es vulnerable. Es decir, ¿tú usas algo que ya es vulnerable para tu día a día? No. Ah, bueno, sí, ¿quién usa Windows? Pues claro, eso está claro. Pero Kali, si lo vais a usar para el día a día, es una, a ver, no puedo decir palabrotas, tengo mala costumbre, pero es un fastidio. Es un fastidio. Entonces, cosa mala, vosotros cuando instaláis Kali, de hecho, os viene con puertos abiertos, sin que os deis cuenta. Y nadie los escapa, nadie los bloquea, ni los mete una máscara. Directamente vienen abiertos. Backtrack, bueno, el backtrack la verdad es que mola. Y la que más mola de todas, que no aparece aquí, es Parrot. ¿Alguien ha usado Parrot? Tenéis que usar Parrot. Parrot es Debian, está siempre actualizado, tienen cosas como Anonsurf, que tú haces... Anonsurf es... Yo no trabajo ahí, casi. Anonsurf, la idea es herramienta de click, es decir, tú le das Anonsurf on, y directamente te cambia los DNS, te establece la regla de Firewall para que todo tu tráfico vaya por Tor y te enciende Tor. ¿Cuál es la idea de Parrot? La idea de Parrot es hacktivismo, de hecho, lo podéis usar en un live, tenéis Anonsurf, así que va a ir vuestro tráfico totalmente cifrado, todo vuestro tráfico va a ir por Tor, así que sin problema. ¿Se podría usar Anonsurf en un arch? Sí. Se podría, pero... Si te instalas Tor aparte, entonces guay. Es la única diferencia, porque Anonsurf tiene todo con apt-get, así que no te funcionaría por eso. Por si alguien no lo sabía, las dos ramas que ha presentado Esther deben es apt-get install, arch, sparkman, menos S, mayúscula. ¿Alguna duda de esto? ¿Nadie? ¿Quién de aquí se va a instalar Parrot después? ¿Nadie? Ah, bueno, al menos uno. Eh, mira, bien, dos. No tengo a mano. De hecho, si alguien está en FDIST, yo recomiendo Parrot, porque ya viene con las herramientas, es Debian, está actualizado. ¿Cómo instalo Linux? Vale. ¿Aquí quién no tiene Linux o no sabe instalar Linux? ¿Podéis ser sinceros? No pasa nada. Hay mazoformas de instalar Linux y ahora viene cada vez más fácil. De hecho, Esther lo ha dicho claro. Tenéis cosas como Antergos, creo que era Antergos, la de Arch, que es siguiente, siguiente, siguiente. O sea, en lugar de complicaros la vida con Arch de comandos, empiezas a escribir, te lo cargas, yo me lo cargo el primer día. Tienes Artergos, que es siguiente, 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 y ya tienes Arch con todo ya colocado. Todo bonito. Parrot es Debian, con todo ya bonito, en el sentido de que Parrot, si tú quieres tener un servidor, ya viene Apache instalado. Si tú quieres, yo qué sé, cambiar la Mac, ya tienes Machenger instalado, tienes todo. Tenéis lo básico que es Arch, que es que vosotros podéis empezar a colgar lo que os dé la gana, o tenéis lo que ya viene montado. Eso ya depende de vosotros. Comandos básicos. Esto es muy importante, parece una chorrada, pero hay alguno que ni yo conocía, porque, ¿no se ve? Es que, ¿no los veis o sí los veis? Vale. Si quieres simplemente mencionar cada uno lo que hace o como lo quieres, o si te vas a dar. La menciono por encima, ya está. Luego, a ver, al final, la idea es que podáis trastear colinos como os dé la gana. De hecho, vais a colocar los alias, que es para ejecutar programas sin tener que poner un super comando super largo, porque yo, por ejemplo, para sacar crow, comentar incógnito, cambiando el directorio, modificando etc, yo pongo cc y ya está, y abro. Entonces, luego lo vais a ver eso perfectamente. ¿Esta la veis mejor? Sí, ¿no? Aunque, vale, pues, Juanmei, es quien soy, si ponéis Juanmei, Sawyer, bueno, yo soy Sawyer, el usuario que uso, date es la fecha, man es un manual, es decir, cualquier programa o herramienta debería tener un manual de por sí. Si tenéis dudas de cómo funcionar, lo ponéis man y el nombre de herramienta y os va a salir. Incluso para funciones y demás cosas. grep es un comando bestial que es que si tú introduces una cadena entera, es decir, por ejemplo, en emad te devuelve un resultado. Si tú haces todo el resultado guión grep, yo qué sé, un puerto, por ejemplo, sh, te va a mostrar solo la línea donde aparezca sh. Luego, si ponéis man grep os va a decir que, por ejemplo, con menos b os muestra las líneas que pongáis de antes, con menos a las líneas de después y así. ¿Para qué viene bien grep? Para cuando os hagáis unos scripts, parsear. Parsear es que directamente cojáis lo que os dé la gana. Yo, por ejemplo, de enemad, lo que quiero es coger las direcciones IPs y los puertos que tenga abierto y guardar una base de datos. Eso lo hacéis con grep y con otros comandos. cat es para mostrar el contenido del programa. Esto lo estoy diciendo súper rápido pero porque luego vamos a trastear con ello. Quiero decir, y de hecho algunos ya conoceréis estos comandos porque son súper básicos. Local y localizar. PSAUX para mirar los procesos, kill para matar un proceso, kill all, pues kill all, o sea, no tiene mucho más. Y top, a mí me encanta top, sobre todo htop. ¿Habéis probado htop? htop os va a mostrar todos los procesos que hay en el ordenador ejecutándose y tenéis una opción para mostrarlo modo árbol. Es decir, si vosotros ponéis htop y f5 creo que es la opción para árbol, os va a mostrar nom no sé qué y todos los procesos que hay ejecutándose por debajo. Tergan desktop y todos los procesos que hay ejecutándose por debajo. Si vosotros buscáis y veis un proceso que no os cuadra, kill y os cargáis ese proceso porque es muy fácil que os puedan atacar, os pueda meter un proceso que no conozcáis y estéis ahí todo el rato sin daros cuenta. Otra opción es netstat menos puta, o sea, tal cual, o sea, no es coña, ponéis netstat menos puta y os muestra todos los puertos abiertos y qué es lo que están usando. ls menos lfile es directamente mostrar el contenido que tengáis en una carpeta o lo que sea, menos a eran los archivos ocultos, menos l es el listado, si ponéis ls menos menos help os saldrá el resto. chmod, por ejemplo, imaginad que vosotros os habéis creado un script y queréis ejecutarlo, chmod menos x y el fichero, entonces ya le dais permisos de ejecución. chown es para cambiar el usuario que puede ejecutar eso, es decir, si vosotros os montáis un servidor y tenéis que los archivos solo pueden introducir en una carpeta yo que sé, la persona Pepito y tú estás con el usuario Pepa, pues ahí no vas a poder meter archivos. Todo esto, os lo digo por encima en cuanto a seguridad se usa mazo, o sea, el tener varios usuarios con distintas carpetas se usa mazo, ¿para qué? para intentar separar y que nadie toque lo que no debería tocar en un lado o en otro. Y bueno, Gzip para descomprimir, esto es bastante importante que nadie hace caso. Si vosotros de repente tenéis un bucle infinito y queréis cuadrado de alguna forma, control C. Si queréis ejecutar una aplicación en segundo plano, control Z. Que yo la primera vez que lo usé no lo sabía y se me puso en segundo plano. Entonces, si no sabes devolverla al primer plano, eso se te queda por ahí detrás ejecutándose y no te enteras. Entonces yo me tiré varios días con cosas ejecutándose por detrás sin apagar el ordenador y ahí se quedó gastando batería y todo. Para volver al plano, creo que era, no sé si era FGO o VG, uno de ellos te muestra el proceso que se está ejecutando en segundo. Mostrar y traer de vuelta. Y control D que no tengo ni idea. Control D para que usas ahora. Control D que no tengo el archivo con nada, por ejemplo. Ahora vemos un ejemplo. Eso es como que cierra el archivo. Ese mete el final de línea. De momento, alguien tiene una pregunta o algún comando hasta aquí. Estoy yendo súper rápido por eso porque son los más básicos de todos y luego vamos a trastear con ello. Esto me voy a ahogar con ello al final. Vale. Sudo directamente es para ejecutar cosas con permiso de root. Si ponéis sudo su, si no lo tenéis configurado os van a meter con directamente superusuarios y meter contraseña y su otro usuario podéis acceder al login del otro usuario y estar administrando la terminal con ese otro usuario. Es decir, si tenéis un usuario yo por ejemplo Sawyer estoy ejecutando la terminal si pongo su dpgsv y su contraseña hago las cosas con su usuario. Si yo tengo una carpeta que solo en esa carpeta puedo escribir siendo dpgsv y soy Sawyer no voy a poder tocar esa carpeta. Va a tener que ser él el que escriba. Y eso resulta muy útil. En Windows tendríais que crear varios usuarios es un rollo. Y esto es lo típico. De hecho una recomendación que se usa Amazon Parrot porque en Parrot es como ¿qué necesitamos? Paquetes? Toma todo de golpe. Parrot no dice esto guay y esto no. apt-get-update busca los repositorios si hay nuevas actualizaciones apt-get-upgrade respecto a esa búsqueda instala y dist-upgrade pues pasa de las que no se han podido instalar. Luego ya para instalar cualquier cosa de hecho esta en concreto le encanta a Pablo no sé si la habéis probado apt-get-install-cousey es la mejor herramienta de hacking que ha existido en la vida. ahí está son las mejores que hay vale antes de nada ¿alguien tiene alguna duda de algún comando? podéis decirlo sin problema o sea no pasa nada ¿eh? no pasa nada estructura de carpetas esto me mata un poco pero principalmente vais a tener la carpeta raíz que si habéis dado sistemas operativos es pues la típica lo suelen poner con inodos el 2 home va a tener las carpetas de los distintos usuarios que tengáis en vuestro escritorio o sea en vuestro escritorio en vuestro ordenador si habéis dicho que por ese usuario se crea una carpeta si vosotros tenéis un usuario por defecto se va a crear una carpeta en home y accedéis a ella a través de esa ruta home y a nombre de vuestro usuario dev de desarrollador es que ahí si que me mata si dev es una carpeta de que hay muchas cosas muy variadas cosas guays bastante raras si cosas guays cuando vais a formatear bajo nivel tenéis un archivito que es dev no sé si era nulo o cero cero que básicamente el cero es un archivo que tiene un porrón de ceros entonces vosotros hacéis un dd de ese archivo a la unidad usb que tengáis y ponéis todo el usb a cero lo hacéis varias veces y eso va a empezar a machacar 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 que vais a formatear a bajo nivel es lo típico que se hace en lugar de botón derecho y buscarte la vida un comando que es dd if el archivito este off el usb que tengáis etc pues etc etc yo lo suelo usar cuando tengo un programa ejecutándose por ejemplo si tengo apache o cualquier cosa podéis poner etc init.de y el nombre y hacéis stop y se para eso se suele usar mucho cuando encontráis de repente netstat menos puta esto voy a decir puta veis algún proceso de ejecución que no os cuadra por ejemplo se está ejecutando teambiver y yo no lo he hecho pues etc init.de y teambiver stop y se pararía tmp es una carpeta temporal que se suele usar para que metáis lo que os dé la gana y luego se borre o sea es una carpeta vacía que dice pues si vas a ejecutar un script mete todo aquí que yo lo voy a borrar sin problema barlog es que ahí sí que me pillas bar para que era es que yo lo que suele estos directorios apenas los toco yo directamente uso homeuser dev etc tmp y bar por ejemplo www por un lado tenéis los logs del sistema y por otro www es donde la ruta predeterminada que suele usar apache luego ahí tendréis barra html y barra las carpetas que vosotros queréis usar el barco este da también varios servicios si si y servicios hay abiertos con puertos a la historia de un metro cuadrado por ejemplo es que luego mnt las unidades que montéis es decir un usb lo podéis hacer a pelo os creéis una carpeta y decís que esa carpeta sea dicho usb entonces toda esa carpeta va a tener el contenido usb no es que hagáis una copia en vuestro ordenador es que eso hace una referencia a ese usb vale importante esto es muy importante que voy a hacer una chorrada normalmente la gente me dice que no usa linux porque no sabe instalar hay muchas formas de instalar y hay que tener cuidado con como instalamos una opción es desde repositorios como os comentaba este repositorio ya depende de si os fiáis o no debian son mazonazis del software libre es decir yo de debian me fiaría de sus repositorios libres parrod pues yo de parrod no me fío de sus repositorios o sea yo lo siento pero en ese caso no me fío si queréis instalar cualquier otro repositorio de cualquier otra persona en etc.apt sources list tenéis todos repositorios podéis añadir ahí un link y podéis descargar el programa de ese link se hace mucho con ubuntu ubuntu normalmente cuando buscáis ayuda en los foros y eso os pone un repositorio de otra persona y al saber si esa persona el programa que te da es bueno o malo eso no lo sabéis yo por eso de debian si me fío para instalar es básico apt-get install ya está no hay que hacer más que tenéis search pacman-s no hay más para desinstalar apt-get guión guión purge remove y luego ya hacéis el auto remove para que se vacíe todo pero quedados con estos dos comandos instalar desinstalar y en ese caso solo es en caso de que esté en el repositorio no tenéis que hacer más ¿vale? ¿alguien tiene alguna duda de esto? creo que esto ya lo habéis visto más de una vez tor por ejemplo está en los repositorios pero ¿qué pasa con telegram? telegram no es un programa que esté en los repositorios ni de debian ni de ad ni de etc telegram aunque esté el código libre y tú te lo puedas compilar y todo la parte del cliente es un programa que directamente te dan el ejecutable para que tú te lo descargues hagas doble kick y funcione opciones que hay para ejecutar telegram desde terminal porque no lo va a instalar desde un repositorio para que quede clara la idea telegram no sé si lo habéis descargado lo que se descarga es un ejecutable como si fuese un .exe entonces se descarga ese ejecutable y está en una carpeta solo funciona y solo se ejecuta si hacéis doble click ¿cómo hacer que se pueda ejecutar desde la terminal? yo por ejemplo soy un maníaco de ejecutar todo desde la terminal porque así veo errores que ha cometido el programa y me doy cuenta de lo que está pasando en ese caso tenéis que meterlo en la ruta donde esté el path ¿sabéis lo que es el path? no ¿nunca lo habéis hecho? ¿alguien ha intentado hacer ejecutar programas desde la terminal? ¿que se acaba de instalar? solo uno pregunta o que si lo has hecho vale la idea de esto es que tú te descargas tu propio ejecutable como puede ser Eclipse por ejemplo que creo que lo conocéis más metéis un acceso directo de Eclipse o de Telegram dentro de una ruta del path que para saber el path solo tenéis que hacer echo y path con mayúscula estos son los dólares y ya está y ahí veis la ruta donde podéis poner ese acceso directo y poder ejecutarlo desde el terminal es verdad solo con una de aquí pues es una variable y ya desde ahí podéis hacer lo que queráis o sea yo luego lo veréis que tengo Chromium por ejemplo que lo he instalado pelo ejecutando desde el terminal y luego ya veréis los alias ¿alguien tiene una duda de esta forma de instalar? es súper sencillo es buscáis el path queréis un acceso directo lo ponéis en esas direcciones que os aparecen en el path y ya funciona desde el terminal y es lo más cómodo crear un lanzador creo que eras tú que quería crear un lanzador el otro día vale esta es la forma más fácil sudo edit es un programa es un editor de texto no tiene más sudo para que tenga permisos de superusuario para esta dirección y usr ser application estos son los programas donde vais a tener los lanzadores punto de stop para que estén en el escritorio si vosotros queréis lo típico de que os ponéis en windows los iconos en el escritorio os creáis un archivito que sea un punto de scope del nombre que os dé la gana y rellenáis esa información si y esta información ya es el nombre del programa comentarios del programa la ruta donde está dicho programa el icono que queráis ponerle y luego ya la terminada y type application no tiene más y con eso ya tenemos un lanzador de hecho si no os queréis complicar la vida si no queréis crear un archivo tenéis programas que de por sí os crean el lanzador es así de fácil linux tiene un montón de alternativas crear un lanzador 2 esta es otra opción metéis el archivo .desktop en usr6 application y es lo mismo es decir que os lo podéis crear de antes o directamente ponéis sudo y edit y la dirección de todo ello se va a crear automáticamente con lo que introducéis por texto vale hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de esas dos opciones de instalar parece una chorrada pero luego cuando os encontréis con telegram hay gente que no sabe que hacer con ello y está yendo hasta la carpeta hasta la otra carpeta dándole doble clic para simplemente poner contra el T que es mi atajo de consola y telegram y por último en Debian por ejemplo tenéis los paquetes .dep que muchos los habréis usado y otros no estoy tan seguro esto es simple de hecho creo que la tienda de Ubuntu los usa creo pero con otra terminación pero bueno para instalar dichos paquetes solo tenéis que poner dpgg-i y el nombre del paquete por supuesto y con eso ya se instala que lo queréis instalar dpgg-r y el nombre del paquete y con eso ya lo borráis y luego ya si queréis borrar todos los archivos del programa porque sabéis que si borráis un programa borráis lo que sería ese programa pero todos los archivos de configuración siguen quedando ahí por ejemplo en Chromium yo el otro día estuve borrando Chromium y tenéis el .conf y dentro del .conf Chromium Que eso no se borra Todas las cookies se van a quedar ahí Aunque necesitaréis Chrome Por eso lo del auto-remove Y en este caso Para quitarles eso De pkg-p Y con eso ya Terminado Y esas son las Tres opciones ¿Alguien tiene duda De esas tres opciones? ¿Nadie? Estoy yendo súper rápido Porque esto Yo creo que la mayoría Ya sabéis usarlo Pero si alguien tiene algún problema Luego al final de la charla Lo preguntáis sin problema O sea no os preocupéis Porque son los comandos Ahora vamos a Hacer un taller En el que vamos a ir explicando Cada comando Y ¿Sí? ¿Nadie dudas? Guay Cosas A mi es que me encanta Criticar Windows O sea me encanta Porque lo disfruto Soy un hater de Windows Y de Bueno la NSA me mola Entonces Cosas que con Windows No podría Primero de todo Actualizar el sistema legalmente A la última versión disponible Y gratis ¿Por qué? Porque bueno Salvo Windows 10 Antes teníais que comprar Windows XP Teníais que comprar Windows Vista Teníais que comprar Windows 7 Etc Yo soy un rata Y me encanta lo gratis Así que yo cojo y digo O me instalo Arch O me instalo Debian O me instalo Parrot O me instalo Kali Etc Es decir que con Linux Puedo instalarme lo que me dé la gana Que siempre va a ser gratis Dos Lograr que la última versión Del sistema operativo Corra más rápido Que la versión anterior En la misma máquina Con Windows Vista Por ejemplo Funciona Si vosotros aunque actualicéis dentro de Windows Vista Va a funcionar igualmente Tres Instalar fácilmente Y ejecutar diferentes interfaces gráficas ¿Qué hace referencia a esto? Creo que lo ha comentado Esther Que si queréis GNOME O si queréis KDE O si queréis XFORCE Que no os lo recomiendo Que no me gusta nada Podéis directamente Instalaros los tres Y vais a tener diferentes formas De ver Ese sistema operativo Que os gusta Con una barrita abajo Modo Windows Pablo es de KDE Y usa KDE Y tiene una barrita abajo Modo Windows Que os gusta como yo Estilo Mac Tenéis GNOME Con varias Varios programitas Que os ponen La barrita justo abajo Modo Mac Ahí súper bonito Que bajas el ratón Sube Qué cosa muy bonita Y luego Si queréis complicaros la vida Si os gusta cosas antiguas Si os gusta un poco El típico cosas antiguas Os cogéis XFORCE Y es creo que lo que se usa En los laboratorios ¿Han usado Linux En los laboratorios de aquí? Es horrible O sea Yo no entiendo Normal que la gente No use Linux ¿Cómo te va a gustar eso? ¿Te gusta de verdad? A mi me parece horrible O sea Es que a mi El tener eso Hay súper gris Con varias ventanitas Nada La cosa es Se puede personalizar Se puede hacer bonito Claro No se ha esforzado mucho En hacerlo bonito En los laboratorios Lo ha puesto En piedad Cierto Parrot de hecho No Parrot usa mate O sea Lo que GNOME, KDE y todo eso Podéis personalizarlo A vuestro gusto Algo bueno que tiene Linux Es que incluso tenéis Desde Ubuntu Hay repositorios propios Para ponerlo en modo Mac Y es clavado a Mac O sea Que por eso no os preocupéis Punto 4 Instalar 20 programas Con un solo comando Eso en Windows No podéis A no ser que hagáis un apaño Pero No se puede Quinto Actualizar automáticamente Todos los programas Que tengo instalados Tú si quieres Actualizar Eclipse En Windows Más Visual Studio Más todo el rollo Tendrías que irte a Archivos y programas Botón derecho Actualizar Tú en Linux Pues apt-get update Apt-get upgrade En Arch Creo que era Pacman-s Y U Sexto Instalar la misma copia De mi sistema operativo En varios equipos Sin tener que preocuparme Por las restricciones De licencia O claves de activación Es decir Si yo quiero a mi amigo Darle mi Ubuntu Se lo doy sin problema Si yo le meto un programa A mi Ubuntu Y se lo doy a mi amigo Es legal Aunque esté mal Si yo quiero darte Debian o Parrot Te lo puedo dar Y es legal Windows no puede hacer eso Yo cojo Windows 7 Los doy y es ilegal Windows tiene licencia Y tenéis que pagarla Linux no Siete Regalar copias del SEO Y otros programas Sin violar ninguna ley Gubernamental Una propuesta Que tenemos desde LibreLab Es ir por los pasillos Lanzando discos de Ubuntu A todo el mundo Y que todo el mundo los coja Ocho Madre mía Me he cansado de ver La verdad es que esto es horrible Tener un control total Sobre mi PC Y saber que no hay puertas traseras En mi software Creadas a mis espaldas Por software malintensiados Empresas o gobiernos Esto pasa infinidad de veces Incluso al propio Linux le pasa Es decir Linux Mint por ejemplo Accedió a sus repositorios Modificaron el propio sistema operativo Y ese sistema operativo Tenía una puerta trasera ¿Cómo se diría en cuenta? Porque cuando os descarguéis Un sistema operativo Os viene una clave hash Que ese hash Es único para esa distribución Y para ese punto ISO Que os estáis descargando Si vosotros comprobáis ese hash Y ha cambiado Mal rollo Ese sistema operativo Está modificado Y alguien lo ha modificado Todas las distribuciones Linux En sus repositorios Os dan la clave hash Con la que han hecho Ese punto ISO Y tiene que ser exactamente igual Y ahí ya comprobáis Si es de fiar O si lo han tocado Windows no tenéis ni idea O Windows os pueden vender Lo que os dé la gana De hecho es que lo hacen Y yo lo odio Nueve No necesito protección antivirus Ni reiniciar mi equipo Durante meses Incluso actualizando El sistema operativo Con las últimas actualizaciones De seguridad Tenéis usuario normal Y usuario root Si no tocáis el usuario root Va a ir todo bien Y no pasa nada Diez No tengo que desfragmentar El disco duro Nunca Esto ya creo que es un poco Se ha pasado Antes era muy común Como instalaba Y instalabais Tener una herramienta Que era desfragmentar disco Y normalmente Esa es la idea de hacer Porque iba más rápido La unidad Once Puedo instalar Y desinstalar Programas Esto parece como Los mandamientos Estos son como Los trece mandamientos Puedo instalar Y desinstalar programas Sabiendo que no dejarán Rastros en mi registro Que puede acumularse En basura Y desmolir el rendimiento De mi máquina Linux tenéis total control Si queréis borrar Los logs Podéis Windows Es una historia Super larga Os vais a terminar Aburriendo No tenéis un Windows En live En Linux tenéis un live Es decir Linux Podéis hacer lo que queráis Es super moldeable Windows no Windows es O haces eso O no toques Doce Realizar una completa Reinstalación En menos de una hora Típica actualización Que nos vamos a ir a casa Y salta Windows está actualizando En Linux no pasa Y uno se va a tirar la vida No te va a pillar por sorpresa No vas a tener que irte Que eso no va a pasar Trece Iniciar completamente Sistema en una PC Con tres años de antigüedad Si tenéis un ordenador Super antiguo Y le metéis Windows 10 Esperaos que os deje instalar Y luego va a hacer Va a petar Con Linux Tenéis distintas distribuciones Que están específicamente hechas Para eso Es decir Si ahora mismo Queremos revivir un ordenador Del museo Con Linux podemos Con Windows no Nos olvidamos Eh Catorce Personalizar Todo lo que quiero Legalmente Es decir Si vosotros queréis Toquetear el código Que tenéis en Linux Podéis De hecho Es recomendable Que curioséis Ya solo por la curiosidad De a ver que hace esto 15 Tener una multitud De programas abiertos Sin pérdida de rendimiento Linux es totalmente configurable De hecho Antes En Windows No tenías el cambiar de escritorio Ahora en Linux Es mazo cómodo Porque podéis tener Varios escritorios Es algo que tiene Mac Es decir Podéis tener un escritorio Con el navegador abierto Otro escritorio Con el editor abierto Y otro escritorio Con la terminal Que vosotros Toquetéis la web Bueno Pues guardáis Vais a otro escritorio Sin moveros del mismo Y tenéis solo el navegador No tenéis que hacer Al tabulador Al tabulador Y estar ahí intercambiando O ir a la barrita de abajo Y cambiar Eso en Mac también está Y mola mazo Windows lo he implementado Ahora en Windows 10 Pero de hecho Creo que casi nadie lo usa 16 Utilizar el comando De pkg Menos get selection Menos alto 17 Ejecutar múltiples escritorios Y permitir que varios usuarios Utilicen la PC Al mismo tiempo Esto lo hacemos Incluso en el servidor Que tenemos en el despacho Quiero recordar Que tenemos por ejemplo Los dos ordenadores conectados Y un ordenador está conectado Al otro Es decir Que podemos usar Tanto nuestro propio ordenador Como el otro E incluso Podéis tener cada terminal Con un usuario distinto Y eso es Podéis hacerlo En Windows de hecho Tendríais que cambiar de usuario Hacer las cosas Volver a cambiar de usuario Hacer las cosas O un rollo Utilizar el equipo Por más de 5 años Sin tener que reemplazarlo Por uno más moderno Esto mola Porque por ejemplo Este es el PC de Pablo Tiene años Y funciona genial 8 años Y la batería Incluso le dura bastante ¿Por qué? Porque Linux consume poco Él tiene Arch Que Arch viene con Bueno con nada O sea Arch es lo más básico Que hay Y si no le instaláis Más cosas Y controlaís Todo lo que ejecuta Y no empezáis a estar Chorradas De CC Cleaner Y demás Va de lujo Yo tenía un ordenador antes Y salvo por la batería Y va de lujo ¿Por qué? Porque tenía Linux No tenía Windows Lleno de programas basura Que cuando tenía antes Windows Pues lo llenaba siempre De programas basura Utilizar cualquier hardware Si necesitáis buscar El driver en internet Normalmente vais a tener Un driver genérico Para vuestro ordenador De hecho Quien mejor Vamos a decirlo El mejor uso de drivers Está por parte de Arch Si vosotros de repente En vuestro ordenador Falla algo Pillaos Arch Y va a ir todo guay Seguramente Va a ir realmente Sí Realmente Obtener el código fuente De todo Incluso del kernel De sistema operativo Si yo quiero El código fuente De Unsurf Puedo Si yo quiero El código fuente Del kernel de Linux Puedo Si yo quiero El código fuente De MacChanger Puedo Si yo quiero ETC Todo lo que hagáis En Linux Podéis ver el código Podéis compilarlo Podéis usarlo Podéis modificarlo Me quedan cuatro Veintiuno Configurar el kernel Para que no utilice Sectores defectuosos De la memoria RAM Si controláis bastante Os cogéis el kernel Lo modificáis Y lo adaptáis a vosotros ¿Quién ha modificado El kernel aquí? ¿Qué tal fue? Pues me he sacado Igual que yo Mola maza Hay veces que os salta O sea La típica pantalla azul En Linux Se llama kernel panic Y se fastidia todo Veintidós Recuperar la mayoría De las particiones Que Windows Da por muertas Algo Que se suele hacer mazo Es crear particiones ocultas Veintitrés Dispongo de un live CD Para probar el sistema Relativo Y saber lo que estoy Por instalar Muchas veces Con Windows Tú coges Windows Y te dices Siguiente, siguiente, siguiente Y que lo instales a golpe Debian Antergos Y otros sistemas operativos Tú pones el USB Y lo ejecutas por live Y pruebas El sistema operativo Y ves si te gusta Ese en Windows No lo tenemos todavía ¡Va a explotar! En serio Veinticinco Windows O sea, Linux No pita Yo apoyo Debian ¿Por qué apoyo Debian? Porque Debian es mazo nazi Con todo lo que sube A sus repositorios Es decir A Debian Si alguien le dice Oye, sube esto Te va a decir no Entonces yo me fío De Debian Porque dicen no Arch Depende de los repositorios Pero por ejemplo Parrot Si alguien te dice Oye, sube esto Te revienta Va a decir Vale, extraeme Y te lo sube Y te lo descarga ¿Eh? ¿Le debes tus raíces a Windows? Que no te olvides Ya Pero ¿Empezamos con el taller práctico? Sí ¿Cuáles decías Que estaban mal Esas 10? Tenemos que mirar la vista Pero de rendimiento de equipos En Windows 8 Ha mejorado mucho Mejores rendimientos Mejores incluso Que muchas Que muchas Pero no todas Pero no que todas Esa es la cosa La cosa es Pero es que entonces Lo que estás haciendo Es liberarlo de mucho Peso con las distribuciones Más listas Te cojo y te instalas Una lite Solamente de comando Y es lo más rápido Lo bueno O sea Lo bueno Que tiene Windows Es que funciona En todos los sitios Y funciona en todos los sitios Porque está lleno De cosas Para que funcione En todos los sitios Linux Como está más vacío Cuesta un poquito No es que funcione Pero es más ligero Es que tiende más rápido Pero utilizando Distribuciones Que tengan contenido De software Simulares Te digo yo Que los reds Han ganado El segundo Lo cual es que El 10 Es un poco Pues en la lista De los 500 Ordenadores más potentes El 8.1 no aparece Hombre Es más que razonable Porque el 8.1 ya no tiene soporte Prácticamente Pero el 10 De todas formas Yo creo que No hay que ser tan Anti-Windows Porque las empresas El esquema de directorio activo Que utiliza Windows Server Es una puta maravilla Y montarlo con Linux Se puede hacer Montando los EDAE Pero es bastante complicado Y no sueles tener Casi nunca soporte Entonces Han se lo hace Pero te cobra unos precios Que casi ninguna empresa Modelada de 50 O sea Yo no quiero costarlo Porque esto Estaría no un debate Pero ya que ha dicho eso Voy a contestarles rápidamente Yo creo que no se trata De ser antilinos Científicos No Científicos Aquí Y simplemente Conjento que sea mejor Y desde toda la vida Nos han dicho Que lo mejor es Windows Desde que estamos pequeños Bueno Nosotros que lo hayan dicho Ciencias nos han dicho Que existieran opciones Desde que éramos pequeños En el colegio Y ahora no la es Que utilizamos continuamente Windows Y yo creo que La idea que queremos transmitir No es Ni nos mola O que nos apresta Sino intentar comunicar Un poquito de pensamiento Relacional y crítico A las cosas Y creo que ellos Están siendo bastante objetivos En todo lo que han dicho Hasta ahora Sobre todo En el tema De los operadores A ver Tú realmente Yo recomiendo usar Todos estos operativos Que quieras Para lo personal Yo te voy a recomendar Si o si Linux Si quieres trabajar Y programar en Windows Sallo De hecho es que yo lo hago O sea Yo soy el primero Que soy un hater de Windows Pero tengo en mi casa Una partición con Windows Para programar en Windows Luego resto de mi portátil Claro Yo tengo un portátil con Mac O sea Tengo un Mac O sea La cosa es que veáis Que realmente Lo más fiable Viene a ser Lo que podéis leer Y podéis comprobar Y podéis compilar Que es Linux Windows Yo no me fío nada Por las puertas traseras Que de hecho Es que está documentado Mac Realmente lo que pagas Es Mac Está basado en Unix Es decir Que los comandos Que os hemos enseñado Antes funcionan en Mac Pero es Mac O sea Mac Es el demonio Os pongo todo esto bonito Y me copio del resto Pero esto es bonito Eso es Mac Y el pingüino mola Ahora sería trastear ¿Alguien tiene alguna Pregunta en concreto? Nada ¿Queréis que os diga Lo de los alias? O luego ¿Sabéis lo que es un alias? Un alias O sea Si en vuestra Normalmente Para programar Y todo eso Lo que más renta Es ser eficiente Es decir Hacer cosas en poco tiempo Si tú tienes que hacer Un super En una línea Escribir todo esto Coges Vas a Punto Vas RC Te pones un alias Y todo eso puede ser Una letra La A La B La C O incluso CC ¿Cómo se hace eso Para que desde la terminal Pongamos CC Y se ejecute Todo lo que queramos? Vais a la carpeta home En la carpeta home Buscáis Punto Vas RC No se si se ve por ahí O bueno ahora Mira espera Lo ponemos ahí Para que se vea Vale Ahora estamos en la carpeta home En el directorio principal Si os vais a La carpeta oculta Punto O sea carpeta Archivo oculto Punto base RC Si no lo tenéis Lo podéis crear sin problema Os lo va a leer igualmente Pablo por ejemplo Si quiere ejecutar Telegram click Con estas opciones Directamente puede poner Telegram Y se va a ejecutar Todo esto Si Pablo quiere ejecutar Todo esto Que no me voy a parar A ver lo que es Que es mazo Si quieres decirlo Si A ver Wred Es un comando Que Wred Google.com Y os descarga La página principal De google.com Encontráis una Película En Películas.com Barra Mi película Barra lo que sea Punto Lkub Cogéis el link Y os descarga la película Entonces Yo lo que quería Era ponerle Lo de la vista Aquí está Wtml Menos R Menos R Para que sea recusivo Es decir Se descarga la página Lista todos los links Y por cada link Entra y se la descarga también Y así recusivamente Que ignore el archivo robots El archivo robots Es un archivito que está Si escribís Google.com Barra robots Txd Es un archivito En el que están listadas Las páginas Que se quiere Que se ignoren Por los Buscadores Es decir Si yo tengo una página web Y tengo un archivo Y no quiero que Google lo sepa Lo que puede hacer Es el archivo robots Txd Poner Entonces Google Va a ignorar Eeeh Si una página web Tiene una película Pero está listada En ese archivo W3 No me la va a descargar Entonces Luego W3 Ignora el archivo robots Descarga la película Y bueno Y bueno Le paso más opciones Para que no se descargue Demasiadas carpetas Para que no se descargue Estos archivos Que no me suelen Importar mucho De hecho el comando Es un poco más largo A tu terminal El comando Entonces Esto lo uso Para descargar Páginas web O carpetas de páginas web De forma recusiva Automáticamente Y simplemente Escribo RWD Espacio Y una URL Y me descarga Esa URL Y todo lo que yo Por ejemplo Yo por ejemplo Lo que tengo es CC Y en CC Tengo Chromium Menos menos incógnito Menos menos Es que no me acuerdo Dir Algo más Que es que me cambie el directorio Entonces lo que suelo hacer es Primero Me va a ejecutar En incógnito Esa sesión Lo que me hago es Poner ese directorio Lo voy a hacer Temporal Lo voy a crear una carpeta Y al finalizar Lo voy a borrar Entonces voy a tener Si me meto en Linkedin Todas las cookies Van a estar en esa carpeta Y el historial no se va a guardar ¿Qué es lo bueno de eso? Pues que evitas rastreos Evitas que se guarde todo Evitas que todo el mundo Te pueda controlar Son distintas opciones Y solo pones CC O YD Lo vais a usar mazo O sea Esto es lo típico De que os ponéis a programar En lugar de escribir Tega y todo De su modo motivado En la terminal Ponéis CC Enter Y se ejecuta O podéis poner Si subes arriba Esto realmente Cualquier cosa Que pongáis así En Bash Os lo Aquí mejor Os lo puede ejecutar Es decir Que podéis poner CC Y podéis poner Yo que sé Si el usuario Escribe una L Se ejecuta Chromium Con Linkedin Si el usuario Pone una F Se ejecuta Chromium Con Firefox Y solo habéis puesto CC Y una F O CC Y una L Súper sencilla Si Ah que te estoy ampliando De ver con esto A ver Vale Toma Pues Vale Si No va a tener Otra pregunta Ah si Vale pues ahora La idea es que En vuestros ordenadores Si tenéis Linux En Linux En una terminal Si tenéis una máquina virtual Abrir la máquina virtual Y la idea es Ir Resteando un poquito Con el terminal Entonces Tenéis aquí una lista de comandos Si todo funciona correctamente Que no estoy muy seguro Tenéis este archivo Compartido en Google Drive Que sí Que sabemos que no es libre Pero Está en ¿Dónde era? Creo que era CS .librelaqcm.org Me parece Puede ser Entonces La idea es Abrir una terminal Vais a ver Vais a ver La terminal Que aparece El prompt Y para escribir el comando El prompt Es lo que aparece Antes de escribir el comando Y os da información Sobre la propia terminal El sistema Entonces Cada uno Lo tiene configurado Un poquito diferente A mi me aparece Mi nombre de usuario Arroba El nombre de mi máquina Y esto Es la carpeta En la que estoy ahora mismo Ese simbolito de la ñ Eso es la carpeta En la que estoy Ese simbolito Es la carpeta home Es decir Por defecto He abierto la terminal Y automáticamente Estoy en el home De mi terminal Ahora Para empezar a testear Un poquito Yo tengo una carpeta Que es la que uso Para testear Que la he llamado TMP Y que está dentro De mi carpeta De mi home Entonces Entra en TMP Si quieres duplicar No sé Bueno como ves Vale Estoy en TMP Y aquí dentro Voy a crear una carpeta Crea la carpeta que quieras Tienes cosas Si tengo muchas cosas Es la carpeta En la que no sé Donde poner algo Pues va esta carpeta Entonces Crea una carpeta Entra dentro de la carpeta Lo amplio más Vale ¿Lo veis así? Si Ah por si acaso Aquí no lo sabía Si ponéis Cd Ah vale Por ejemplo Y una c Y tabulador Os autocomplimento Autocomplimento Vale Entonces Pone la terminal Un poquito más O sea Que no llegue hasta abajo De la ventana Para que se vea Un poco más arriba Bueno vale también Vale Entonces Estamos dentro De una carpeta Vacía Se acaba de crear Con el comando cd Nos movemos Y entramos en las carpetas Con cd punto punto Vamos a la carpeta anterior A la carpeta de la que venimos Una carpeta más arriba Con Vale Con eco Se muestra un mensaje Si sabéis temas más Es el cout Print Pues eso Eso es lo que hace Mico Si se escribe bien Vale Ahora Con mkdir Se crea la carpeta Cd Entramos a la carpeta Ahora vamos a crear Un archivo Comando touch Touch De tocar Es un comando que sirve para Técnicamente La La El motivo original Sirve para modificar La fecha de modificación De un archivo Los archivos Perfecto Este me viene bien Un momentito Aquí hay Un archivo Este Bueno se ve ahí El nombre del archivo Pero Este archivo Fue modificado Por última vez En este momento Si modifico el archivo Se va Va a cambiar La fecha de última modificación Del archivo La idea de touch Es que Puedo tocar el archivo Sin modificarlo ni nada Lo toco Y se actualiza automáticamente Esta hora Pero touch Para lo que más se usa Es para adquirir archivos vacíos Touch Y en un archivo Que no exista Y aparece ese archivo vacío Entonces Con touch Se crea el archivo Con ls Se muestran los archivos Que hay Aparecen los archivos Con menos Se pasan luego Las diferentes opciones Con l Aparece en forma de lista En vez de que simplemente Os aparezcan los archivos Os aparecen los archivos Con su información De cada uno Que ahora vemos Y con a Se muestran también Los archivos ocultos Que ahora veremos Lo que has dicho Del este original De touch Estaba guay Si tú por ejemplo Quieres cambiar la fecha De la última edición De un archivo Pero Permisos de Superusuario Para hacer eso Y tú no eres Superusuario ¿Puedes hacer touch A ese archivo igual? No Solamente se puede hacer touch Para modificar O el archivo O sus propiedades Si se tiene permiso Para escribir en el archivo Entonces Ahora vemos el tema de permisos Pero Si puedo modificar el archivo Puedo usar touch Para modificar la última La fecha de última modificación Del archivo Y con touch Puedo poner la última fecha Por defecto Con touch Archivo Se puede hacer Que la fecha Sea la de ahora mismo Pero pasándole a más opciones Se puede hacer Que la fecha de última modificación Sea hace un año O hace 10 años O dentro de 3 días Es cierto que El inodo No lo puede acceder Para modificarlo Aunque Si que Actualizará la fecha De acceso al inodo ¿Puedo hacer la prueba ahora mismo? Si Por el sí Por el probador se puede A ver En principio Dale control C Ah vale Que no le das Vale 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 Ahora os explico Que hacer esto Pueden probarlo antes No No lo probéis Vale Pues haz El archivo este Le voy a cambiar los permisos Le voy a hacer que sea de root Y a ver si se puede Eh no Dejale Dejale Haz Sudo ch Aun Eh porque se puede tocar Sudo ch Aun Root 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 Y el archivo Archivo ¿Lo voy? Unos 3 o 4 ¿No? Vale A ls Para verlo ls menos l Vale Entonces Os explicamos que es lo que estamos haciendo Eh Estaba el archivo Archivo .xt Con ls aparece el archivo Bueno con cat Se muestra el contenido del archivo Es un archivo vacío No se ve nada Esto se ignora Luego se explica Sudo Quiero ejecutar un comando Con permisos de root Eso es porque el siguiente comando Que voy a ejecutar Ah Necesitaba permisos de root Para ser ejecutado Si no me hubiese dado Permiso denegado Ch-aun Modifica El Dueño De este archivo Ch-de-chains Aun De-owner Change-owner Entonces Cada archivo Cuando se crea Tiene automáticamente asociado Un usuario Y un grupo Que por defecto Es el usuario Que creó el archivo Y el grupo principal De su usuario Ni usuario Ni ordenadores De spgsv Por eso El archivo Tiene usuario Usuario de spgsv Grupo de spgsv Es lo que significa Cada una de estas columnas Usuario y grupo Después de hacer este comando He puesto Usuario root Y grupo root A este archivo Por lo tanto Al hacer otra vez el s Se ve que el archivo Tiene usuario de grupo Root Ahora Si se intenta Puedo hacer touch Archivo ¿Te doy lo mismo? ¿Vale? Ahí está Permiso denegado No se puede Modificar la fecha De la última modificación De un archivo Si no se tiene permiso De escritura En un archivo Esto es porque Este archivo Ahora mismo Es de root Yo no soy root Por lo tanto No tengo permiso Para modificar ese archivo Aunque se puede hacer Que sí que se tenga permiso De acuerdo Vale Vamos a ver este comando No lo hagáis Por favor No lo hagáis Haced mejor este de aquí Funciona más RM Sirve para borrar RM De remove Menos Las opciones La opción de la R De recursivo Es decir Borra Esto Y todo lo que tenga dentro Recursivamente La F De force Force Para que se esfuerce Borrar el archivo En vez de preguntar ¿Seguro que quieres Borrarte el archivo? No Borrar directamente Sin preguntar Barra Es que es lo que quiero borrar La raíz No lo hagáis Por favor Si alguien se lo está apuntando Esto Os lo podéis apuntar En un archivo De texto Pero no lo escribes En la terminal Barra Para que borre La carpeta barra La carpeta barra Es la carpeta raíz Es donde está todo Es donde está Vuestra carpeta home Vuestro sistema operativo Todos vuestros archivos Entonces Eso Os va a borrar Todo lo que tengáis En el ordenador Si Si tenéis Si esto lo intentáis Que por si acaso No lo hagáis No os debería dejar Os debería dar un error Y os debería decir Por seguridad La carpeta barra No se puede borrar Recursivamente Si seguro que quieres Borrar la carpeta barra Pues añade No preserve root Al final del comando Para Decir Que estás seguro Que quieres borrar La carpeta raíz Añadiendo esto Este comando completo Si se hubiese ejecutado Me hubiese borrado Todos los archivos Del ordenador Yo esto Vale Yo esto lo he probado Alguna vez En algún sistema operativo Que he dicho Vale Quiero formatear Y quiero instalarme otra cosa Antes de formatear Hago este comando Pues por ver que pasa Lo que pasa Es que pone Borrando 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 Y termina de borrar Y bueno A lo mejor Ocurre algún error Por medio Pero no pasa nada más Se vuelve la terminal Y se puede seguir usando Linux Y entonces ponéis Echo hola No existe el comando echo LS No existe el comando LS Bueno pues nada Me salgo Exit No existe el comando exit Shutdown No existe el comando shutdown No puedo apagar Bueno pues cierro la terminal No puedo hacer nada A partir de ahí Todo Ya no existe Lo que ya estaba abierto de antes Es decir La propia terminal El propio entorno de escritorio Sigue existiendo Mientras continúa abierto En cuanto se cierre Ya va a dejar de funcionar Y eso es una cosa muy buena Que tiene Linux Motivo por el que en Windows Es necesario Reiniciar el ordenador Para actualizar Y en Linux No hace falta Es el sistema de archivos En Windows El típico error Que os sale en Windows De No puedes borrar este archivo Porque está siendo usado Por esta aplicación Vale Eso es porque El sistema de archivos de Windows Bloquea el uso de un archivo Si está siendo usado Por una aplicación Cada aplicación que abre el archivo Hay un contador Y ese contador aumenta en uno Si el contador Es mayor que cero Es decir Alguna aplicación Tiene abierto el archivo No se puede modificar Tiene sentido Si una aplicación Estilo C++ Usáis Open para abrir un archivo Y luego Sacáis información del archivo Estáis leyendo un archivo No os gustaría Que otra aplicación Según estéis leyendo Esté modificando el archivo a la vez No tendría mucho sentido Vale En Linux ocurre una cosa diferente En Linux Una aplicación abre el archivo Y ese archivo está abierto Y se está leyendo De acuerdo Podéis borrar el archivo No hay ningún problema Eso sí De la memoria no ha desaparecido Solo ha desaparecido El link Del sistema de archivos Que hace que se muestre Ese archivo en la carpeta Entonces Una aplicación Abre el archivo Lo está leyendo Vais a la carpeta Donde está el archivo Y lo borráis Y desaparece el archivo Pero vuestro programa Puede continuar leyendo Ese archivo Lo mismo ocurre Cuando se modifica un archivo No se modifica el archivo original Es como que se modifica una copia Entonces Cuando vosotros estáis usando Linux Estáis abriendo Los archivos De las librerías de Linux El entorno de escritorio Los comandos Y estáis abriendo Y estáis usando esos archivos Cuando actualizáis Vale Cuando actualizáis Lo que estáis haciendo es Modificar Las librerías Que tenéis instaladas No hace falta reiniciar Porque no hace falta Eh A ver que me explico Esas librerías Que estáis usando Las podéis borrar Podéis poner en su lugar Unas librerías actualizadas Y podéis seguir usando Linux Y vais a seguir usando Las librerías antiguas Que ya no están Y están borradas Pero las seguís usando Hasta que reiniciáis el ordenador Pero no tenéis la obligación De reiniciar el ordenador Eso es lo bueno Continúo Vale Base64 Es un comando que sirve para Vale Base64 Es una forma de hashing Sirve para hacer un resumen De una cadena de texto O de un archivo Entonces se puede Pasar algo A Base64 O Decodificar De Base64 Menos de Para decodificar Entonces Toda esta cadena de texto Es una cadena Codificada En Base64 Voy a probarla Vale Ahí está Toda esa cadena de texto Después de decodificarla En Base64 Da Esto de aquí Entonces ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Se ha hecho eco De esta cadena de texto Hasta aquí Es decir Se ha mostrado eso En la terminal Y después Se ha puesto este carácter Que significa Y el output de este comando No lo muestras por terminal Pásaselo a otro comando Para que trabaje con ello Esto es muy útil Para hacer Para concatenar comandos Pero tener que concatenar comandos Ya se verá Bueno ya se verá Más adelante Este viernes Hay una charla De Linux En la que se va a dar más Sobre este tema Más comandos Puedes ir a Lo que está Vale Si quieres vete Y estoy continuo Por mi cuenta Como quieras ¿Me voy a dar otro día? Sí pero no Cersa Vale Aquí mismo De acuerdo Entonces Diferentes comandos Os voy a explicar un poquito Cada uno Sobre todo los más útiles Vale PWD Cuando habéis la terminal Y estáis en vuestra home Y os aparece el simbolito Este de la ñ Y hacéis cd Y vais a otra carpeta Cd punto punto Volvéis cd Lo que sea Y estáis cambiando de carpeta Si en cualquier momento Queréis saber En qué carpeta estáis Ejecutáis pw Y os va a mostrar La ruta completa De la carpeta En la que estáis trabajando Esa carpeta Esa es la que se suele llamar Working Directory Entonces pwd Es print Working Directory MKdir para hacer carpetas CD para entrar LS para listar Touch Cat Si tenéis algún archivo de texto Preferiblemente texto plano Os recomiendo No probéis con otros archivos Haced cd Hasta donde esté ese archivo Y luego cat Y el nombre del archivo Y vais a ver en la terminal Todo el contenido del archivo Como por ejemplo Os lo puedo enseñar ahora Vale Ese simbolito Como os decía antes Es vuestra home Así que cd Simbolito de la ñ Lleva a la home Aquí tengo muchísimos archivos Hay uno de ellos Que es el que vimos antes Que es este El bus rc Que tiene todo este contenido Si en vez de editar el archivo Solamente quiero mostrar su contenido Cat Nombre del archivo Y se muestra en la terminal Todo el contenido Nano Es un editor de texto Que funciona directamente En la terminal Entonces en vez de poner cat En vez de cat Usáis nano Y automáticamente Abrís este archivo Para poder editarlo Modificarlo Lo que queráis Entonces aquí podéis Usar las teclas de dirección Para ir a la zona del archivo Que queráis Modificar Control x Para salir y guardar Vale Más comandos CP para copiar CP Archivo de origen Archivo de destino MV para mover O renombrar Importante Mover y renombrar Es exactamente lo mismo Si se piensa Tiene lógica Mover un archivo Si se quiere mover El archivo A Al archivo B Lo que se está haciendo Es renombrarlo Es cambiar el nombre A por B Si se quiere mover Un archivo De una carpeta A otra Se coge la ruta Completa de un archivo Y se renombra A una ruta Completa diferente Es decir Mover de una carpeta A otra Es renombrar Cambiando la ruta En la que está ese archivo Head y tail Son dos comandos Que hacen lo mismo Aunque la inversa Head Muestra El principio De un archivo Tail muestra El final de un archivo Ahora os voy a mostrar Una cosa muy útil Que tiene tail Vale Si pongo tail En un archivo Me va a mostrar El final del archivo Pero en vez de mostrar Simplemente el final Del archivo Voy a escribir aquí Menos F Y ahora pongo el archivo Que quiere mostrar Menos F Menos F Va a mantener El archivo abierto Y va a hacer Que en tiempo real Cada vez que se añada Algo al archivo Se muestre en la terminal Entonces Lo que podéis hacer Con esto vosotros Es Os creéis un archivo Hacéis tail Menos F El archivo Y se va a quedar Como bloqueada La terminal Sin hacer nada Entonces En otro lugar diferente Con un editor de texto O con lo que sea Metéis algo de contenido En el archivo Y lo vais a ver En tiempo real En la terminal Entonces por ejemplo Barlog Ahora mismo estoy Conectado por SSH A mi servidor Es decir Esto es un servidor Que está en Lituania Lo que estáis viendo aquí Es el contenido De un archivo De log Es decir Cada vez que alguien Se intenta conectar A mi servidor En este archivo Quizá un poco mejor así En este archivo Aparece una nueva línea Que dice Alguien se ha intentado Conectar Desde esta IP A tu servidor En tiempo real Estoy viendo Lo que está ocurriendo Y podéis ver Que hay mucha gente Que en tiempo real Está ahora mismo Intentando entrar A mi servidor Desde esa IP Que si os la queréis anotar Y buscar en Google Y pge a lo que tiene Ponéis esa IP Y os dice en qué país está Y una cosa muy interesante También aquí A ver si lo veo Sí Aquí está Donde pone User Igual a root Y fail password For root Por defecto En Linux Siempre hay un usuario Que es root Es el usuario principal Que tiene máximos permisos Y está en todos los Linux Además yo tengo más usuarios En este servidor Que uso para otras cosas Pero son usuarios Que me he creado yo Para otras cosas Cuando alguien intenta entrar Tiene que saber dos datos Usuario y contraseña Pero usuarios No sabe cuáles son Los que yo me he creado Pero sí sabe que Como es Linux Existe el usuario de root Así que ¿Cuál es el usuario Por el que intenta entrar? Pues por root Y prueba contraseñas Una tras otra Es lo que está viendo aquí Mientras dice Intento erróneo Entonces está usando Está intentando entrar Con el usuario root Porque es el que sabe Que está aquí Lo más divertido Es que está intentando entrar Por ssh Ahora les explico qué es Y en la configuración Le he dicho No admitas Loggeos por ssh Al usuario root Dice que por mucho Que aquí intenten entrar Aunque consiga andar Con la contraseña correcta No van a poder Porque desde el usuario root No van a poder entrar Si se quisiese entrar Con el usuario root Tendría que entrar Con mi usuario Y mi contraseña Y desde ahí Elevar privilegios Con su o sudo A ser root Vale Entonces Este es el comando Que he hecho Para ver el contenido De ese archivo Vale Entonces Yo me he loggeado Al servidor Esto sigo ahora mismo En el servidor No estoy en mi ordenador Esto es el servidor Para poder ser root Lo que hice Fue este comando Que bueno Así Fue este comando Su El comando sudo Permite ejecutar un comando Con permisos de root Pero si lo que queréis Directamente Tener una terminal Completa Siendo root Ejecutáis su Os va a pedir la contraseña de root No la de vuestro usuario La de root Y vais a cambiar Vuestro usuario a root Si no sabéis Cuál es la contraseña de root Es posible Hace falta Hacer un apaño Para ser root Cambiar la contraseña Entonces Os voy a poner ahora un ejemplo Salgo del servidor Ahora mismo estoy otra vez En mi ordenador Vale Suponed que ahora escribo su Enter Me pregunta la contraseña de root Y la pongo Pero no la sé Porque no sé Cuál es la contraseña de root Lo que se puede intentar hacer Es Con sudo Ejecutar un comando Elevando privilegios a root Con sudo Me va a preguntar La contraseña de mi usuario Que es la que sí que sé No la de root Y El programa que voy a ejecutar Es este Bin Bass Bass Es la terminal Que estaba ejecutando Justo antes Básicamente lo que estoy haciendo es Desde la terminal Estoy ejecutando Otra terminal Con sudo Para que esta nueva terminal Se ejecute con permisos de root Entonces Ahora pongo la contraseña De mi usuario Que sí que me la sé Y ahora sí Se ve Root Es decir Ahora soy root En esta terminal Sin necesidad de saber la contraseña de root Entonces Ahora que soy root Puedo escribir este comando Para cambiar la contraseña Si escribís ese comando Hay dos opciones Que lo escribáis desde root O desde cualquier otro usuario Si lo escribís desde root Directamente es decir Escribe la nueva contraseña Y ya está No hace falta que sepáis La contraseña anterior En root podéis modificar La contraseña de cualquier usuario Si mi usuario es de fgsv Pues pass wd De fgsv Ah, es cierto Pass wd De fgsv Vale, con eso modificaría la contraseña Del usuario de fgsv Y no tendría por qué saber La contraseña de ese usuario Como estoy en root Escribo la que quiera Y Si ahora mismo hago esto Me dice Escribe la nueva contraseña Voy a escribir aquí cualquier cosa Vale, está mal Da igual Exit para volver otra vez A mi usuario Estoy ahora mismo en mi usuario Ves que pone delante D fgsv Arroba Vale Si ahora Hago el comando de cambiar contraseña Lo primero que me dice es Current password Me pide la contraseña Que tengo ahora mismo Y luego ya me pedirá La nueva contraseña Es decir Desde cualquier usuario Hace falta saber La contraseña actual Para modificarla Excepto desde root Pero Pensé que si hay una contraseña Del usuario actual Puedes hacerlo Lo que quieras Ahí está Sabiendo la contraseña Del usuario actual Se puede elevar privilegios a root Y desde root Hacer lo que haga falta Siempre y cuando Vale Y esto es otra Otra parte diferente No todos los usuarios Pueden elevar privilegios a root Hay un comando Esto lo podéis probar Pero no os recomiendo Tampoco que testéis mucho Os lo cuento un poco Para que lo sepáis Visudo Visudo os abre Un archivo de texto Que tiene la configuración De que usuarios Y que grupos Pueden ejecutar El comando Sudo Entonces Bueno Toda la parte que está Con armadillas Es comentario Para descripción De que es lo que hace cada cosa Os vais al final del todo Y Muchas líneas Ups No sé qué he hecho Vale ¿Hay alguna línea descomentada? No había ninguna Tenerla O sea, en algún sitio está Ah, aquí está Will Vale Esto si lo veis en Debian En vez de will Os pondrá sudo Pero básicamente es lo mismo La idea es Voy a subir un poquito más Porque justo aquí arriba Root Root Al igual a al Al Eso significa Root puede ejecutar Sudo En cualquier momento En cualquier situación Sin preguntar nada más Si queréis añadir más usuarios Para que puedan usar sudo Añadís una línea aquí debajo Que sea Mi usuario Al igual a al Al Pero en vez de eso Lo que se suele hacer Es lo que está justo aquí debajo En vez de escribir El nombre de un usuario Se escribe por ciento Y el nombre de un grupo Y luego al Al Todos los usuarios Que pertenezcan a ese grupo Van a poder usar sudo Exactamente igual Que si estuviesen listados aquí Aunque no lo estén Entonces mi usuario Pertenece al grupo Will Lo que significa Que aunque no esté listado Aquí arriba Voy a poder usar sudo Entonces Para que os hagáis una idea De por qué tanto lío con esto Yo tengo en mi servidor Yo me conecto por SSH Tengo mi usuario Y desde ese usuario Puede ejecutar su y sudo Para tareas de administración Para instalar programas Para hacer lo que quiera Pero además tengo otro usuario Que es el que ejecuta Mi servidor web Mi servidor web No tiene por qué usar sudo En ningún momento En ningún momento Debería poder Elevar privilegios a root Para nada Entonces ese usuario No está listado aquí Y no puede ejecutar su Ni sudo Bajo ninguna situación Vale Vamos a ver más ejemplos ¿Sabes una cosa? Las recomendaciones actuales Te piden que mejor Lo metas en sudovisors.de Los usuarios que quieras A verdad Lo que pasa es que es un poco Dioso Porque te tienes que crear Dentro del directorio Un primer hitterito Donde tienes que poner La id del nombre del feature Y dentro puedes meter Los argumentos Tipo no password Y tal Cada vez se hace más Y no solamente con esto Con todo Por ejemplo En el sources.list también En el archivo Barra etc Barra apt Barra sources.list Que solamente está En Debian y Derivados Ese archivo Tiene la lista De repositorios configurados Lo recomendable Pues también es lo mismo En vez de usar El sources.list Los usuarios es usar La carpeta Sources.list.de Y dentro crear Todo lo que se quiera Yo Este método Me parece más cómodo Me da igual Lo recomendado Vale Head, tail, what? Este comando Lo conoce muy poca gente Y es Es muy útil Es Es genial Por ponerles un ejemplo De que hace Vale Antes de este comando Os voy a explicar Otro más Vale Comando date Os muestro la fecha Y la hora Si espero unos segundos Y lo vuelvo a ejecutar Veo que donde pone a 49 Ahora pone a 52 Porque la hora de mi ordenador Ha cambiado Ahora Quiero ejecutar este comando Continuamente Cada segundo Y ver el resultado Pues What? Menos n1 Para que ejecute este comando Cada segundo Y el comando Que quiero ejecutar Por ejemplo date Y ahí se ve Que está ejecutando El comando date Ahí se ve el output Del comando Y cada segundo Está siendo ejecutado Y me está mostrando El resultado Para que puede ser útil esto Pues es el tuvelojiterminal así Porque Ahí está Pero Ese el el ojiterminal No te permite usar El terminal No Claro El Este O sea El watch Muestra el output Del comando Que se ejecute En forma de pantalla completa Y para salir Pues control c Y volver otra vez Atrás Si se quisiese Lo que quizás se puede hacer Sería un poquito más complejo Pero creo que también se puede Vale Lo que está delante De donde se ejecutan los comandos Es el prompt El prompt Que tiene configurado En este caso Usuario Arroba Host Y la carpeta en la que estoy Todo puesto entre cochetes Y luego el comando Eso se puede cambiar Se puede personalizar Y se puede poner ahí Lo que se quiera Por poneros un ejemplo Creo recordar Que si se pone PS1 Si ahí está La variable PS1 Si podéis hacer un eco Es una variable Que tiene El prompt Que tenéis ahora mismo El barra U Es el usuario El barra H Es el host El barra W Es el working directory Podéis modificar El contenido de esa variable Meterlo en el Punto BAS RC Metéis aquí abajo De hecho justo aquí está En este archivo Cambiáis La asignación De la variable De PS1 Ponéis lo que queráis Y funciona Y ahí podéis Poner variables O podéis incluso Ejecutar código Para que se muestre En el prompt Por ejemplo Vuelvo otra vez aquí Que creo que lo tengo Aquí configurado ECO De seguro Vale Ese es un prompt Bastante más complejo Bastante más largo Y no es todo el prompt Tiene más Lo que estoy mostrando En el prompt Es usuario Arroba Nombre de la máquina Dos puntos La carpeta en la que estoy Dólar No tiene más Pero veis Todas estas dos líneas De prompt Que hacen Pues Cambian los colores Para que cada cosa del prompt Se muestre un color diferente Muestra la información De diferentes colores Según en qué situación Si yo ahora mismo Me hago root Muestra En vez de un dólar Al final del prompt Un dólar verde Muestra una almohadilla Roja Por ejemplo Y Otra cosa que tiene esto Es Cd Cd No, cd no Terminal Vale Terminal Viewer Vale Terminal Viewer Es un Es un repositorio De Está en github Usé gitclown Para descargarlo Si no sabéis lo que es Da absolutamente igual Básicamente me descargué Una carpeta de internet Por eso de alguna forma Vale Pues he hecho Que el prompt Me muestre información Sobre el repositorio De git en el que estoy Entonces Después de la carpeta En la que estoy Me muestra Arroba Y el nombre de la rama En la que estoy Si tengo contenido Modificado en este repositorio Con el que aún no he trabajado Es decir Si hay commits Sin subir Me muestra un asterisco Vamos Que me muestra información De este repositorio ¿Cómo se hace esto? Vale En este archivo En algún lugar Por el final A ver si lo encuentro Aquí está Vale Me hice Una función Que se ejecuta Que obtiene información De De la carpeta Git en la que estoy Otra información Que obtiene información De otra forma Luego Prompt command Ese prompt command Se ejecuta cada vez Que se va a mostrar El prompt al usuario Y en prompt command Meto todo el código Que quiera Que empieza En esta comilla Y termina En esa comilla Y todo ese código Lo que hace es En la variable branch Me guarda el resultado De ejecutar esa función Me ejecuta esa otra función Cambio el contenido De variables Si soy usuario root El root prompt La variable root prompt Va a valer almohadilla Si no va a valer Lo que valiese antes Y luego ps1 Que es lo que quiero Es el prompt Va a valer Todo lo que vaya aquí Ups Todo lo que vaya aquí Incluyendo el contenido De variables Y todo lo que Es necesario Entonces por poder Se puede personalizar todo Y se podría poner Date aquí Vamos a ver Algún otro comando Más interesante Ups Vale Bueno Estos son Comandos generales Para tema de administración De archivos Tema de Administración del sistema Unen Menos a Os muestra Que distribución De linux tenéis Que versión de kernel Tiene La información Básicamente De vuestro linux Mount Os monta Un sistema De archivos Externo En una carpeta De vuestro ordenador Esto en windows Se hace automáticamente De alguna forma Cada vez que enchufáis Un pendrive Os aparece en el explorador De windows E dos puntos Barra Y ese es vuestro pendrive Vale En linux es lo mismo Pero en alguna carpeta De vuestro ordenador Entonces con mount Podéis coger Una carpeta De cualquier sitio Por ejemplo De un pendrive Y montarla En un archivo O sea En una carpeta local Date Os muestra La fecha Uptain El tiempo Que vuestro ordenador Lleva encendido Desde que lo encendieseis Básicamente Jue a my Cual es el usuario Man La documentación Comandos de administración De procesos Y administración De sistemas También PS Os muestro una lista Con todos los Procesos Que se están ejecutando Que en este caso No son muchos Porque solamente Os muestra Los procesos Que se están ejecutando Que sean hijos Del proceso Que está siendo ejecutado Que es PS Y PS no tiene hijos Entonces normalmente Si se los ejecutan PS AUX O PS Con otras opciones Que os muestran Muchísima más información Entonces le doy Y aquí muestra Muchísimos procesos Que se están ejecutando Ahora Seguro que tengo Algún proceso Que es BAS Pues voy a buscar Entre todos estos procesos Si alguno Que es BAS PS AUX De todas las líneas Que muestre Voy a filtrar Con el comando GREP Y voy a buscar BAS Y aquí esas son las líneas Que tienen En la línea BAS De hecho Vale Esto se está ejecutando En ese servidor No me había dado cuenta Vale Ahí está Vale Top y htop Esto es top Se ejecuta En tiempo O sea Se actualiza En tiempo real Muestra para cada uno De los procesadores De mi ordenador Cuántos está usando Y aquí abajo Cuáles son los procesos Os recomiendo Instalar htop No suele venir Instalado con linux Tendréis que poner APTG Install htop Es la misma idea Pero Os lo muestro De otra forma Con colores más bonitos Y con alguna opción más Lo que os comentaba Dani antes Tenéis la opción De que os muestre Los procesos En forma de árbol Aquí tenéis simplemente La lista de procesos Si le dais a F5 Uy Se ve Vale Aquí mejor Para Este proceso Se ven sus hijos Y para este Sus hijos Y para este Sus hijos Es decir Que sale el árbol De procesos Y que proceso Sale de que proceso Si quisiese Matar un proceso Es decir Cerrar automáticamente Un proceso Lo busco aquí Pulso la tecla K De kill Me sale a la izquierda Que opciones tengo Yo suelo usar la 9 Le doy a 9 Entonces Si es que Le mando a esa aplicación Una petición Para que se cierre Básicamente Y ahora le doy a enter No lo voy a hacer Porque si no Estaría destruyendo Algún proceso Que no sé cuál es Ni siquiera Vale ¿Alguno más rápido Para determinar Que sea importante Vale Kill Peril Y kill Vale Pues Pues esos son los comandos Un poco en general ¿Alguien tiene alguna duda De algún comando en particular O algún comando Que queréis que expliquemos? Vale Pues Os comentamos un poco Por encima Alguna actividad Que tenemos Esta semana Y la semana que viene Que es justo La continuación de esto Y ampliación Más comandos Vale Antes de eso Os voy a explicar Os voy a explicar Otra actividad Que tenemos este jueves Introducción A desarrollo de malware El ponente justo Ahora mismo No está aquí Para explicarlo Pero se va a dar Cómo crear malware Y se va a hacer Un taller práctico De cómo crear Un keylogger Para Windows Entonces Si estáis entrasados En ese tema Cuenta para él Para el ciclo De FD y ST Justo no es Para el ciclo De conferencias De informática aplicada Pero si es para el De FD y ST Y vale Este viernes Tenemos otra actividad Que es Linux en un día Y aquí tenemos al ponente Que Si quieres resumir un poquito A ver Bravo Bravo Se llama Linux en un día Pero solo son dos horas Linux en un día Me parece que no me he hablado más Lo que vamos a hacer Esas dos horas Va a ser ver temas de estos Más en profundidad Quiero decir Cómo funcionan más internamente Y vamos a ver un poco de todo Me enrollé un poquito Con la historia de Linux También podemos discutir un rato Si quieres Me voy a hablar de eso Voy a hablar de De distros Pero desde otra perspectiva De gestión de paquetes De configuración del hardware De usuarios De privilegios De procesos Control de procesos Del kernel No sé Vamos a ver Muchos más temas Más comandos Vamos a repasar Con otro Viendo un poco más Y eso Que os animo A ver Los textos De vuestras Luego La semana que viene El martes de la semana que viene A esta misma hora En este mismo aula Tenemos instalación de Arch Linux ¿Con Diego? ¿Se ve? Bueno, como quieras La instalación de Arch Linux Vale Arch es ese sistema operativo Tan difícil de instalar Que se instala todo a mano La idea no es Que vengáis Porque os queráis Instalar Arch Linux La idea no es Que aprendáis a instalar Las Linux Ni que entendáis Cómo se instala La idea es completamente diferente Está pensado para la gente Precisamente Que no sabe de Linux Y que quiere aprender Cómo funciona a bajo nivel Arch Linux Se tiene que instalar a mano Comando a comando Entonces es una herramienta Muy buena Para aprender Cómo funciona Linux Por debajo Entonces lo que vamos a hacer Es que Vamos a estar Diego va a estar aquí Instalando en tiempo real Arch En un ordenador Y se va a estar viendo En el proyector Cómo se va instalando Y en cada uno de los Pasos que se va haciendo Se va a ir explicando Por qué se hace ese comando Y por qué es útil Entonces vais a ver Cuál es la estructura De Linux por debajo Qué archivos hay que configurar Para que Linux funcione Y podéis pensar ¿Eso es avanzado? Sí es avanzado Pero los vamos a explicar De forma que no hace falta Saber nada para venir Vamos Saber CD LS Y ya está El resto de comandos Los vamos a ir explicando en directo Así que si Os interesa el tema de Entender cómo funciona Linux Está muy muy interesante Y falta Ah MongoDB También el miércoles De la semana que viene Tenemos una charla de MongoDB Es una base de datos No relacional Muy muy usada De hecho dentro de las no relacionales Las bases de datos no relacionales Es una de las bases de datos Más usadas Y la va a dar Abel Es una charla que se va a explicar Cómo se usa Cómo se instala Introducción básica Bastante interesante Y eso ha sido todo Si alguien tiene cualquier duda De cómo instalar Linux Cómo arreglar cualquier problema Cómo usar cualquier comando Estamos en el despacho 120 Gracias a ti Gracias a ti Aplausos Gracias.